Dos magas con mis cristianos, mis taronados, homo nintendo Mi hija está lanzando un producto, Aurora by Imade, mucha gente me preguntó qué usó para Imade, así que fue una gran idea, especialmente para los niños, y es nigeriano, es africano, así que estoy siempre en apoyo de eso, y es mi hija y estoy feliz que ella va a comenzar a hacer dinero en un edificio. Gracias por ver el video.